Bueno, pues toca rectificar. Esta es la imagen que se veía en los billetes de Mil. Es que hemos subido un poquito por una escalaria que hay y me he dado cuenta que esta es la imagen. Igual de impresionante. Bueno, hoy vamos a seguir camino. Ya, Ronald, ¿vamos a subir ahí arriba? Que de ahí se ve todo el valle. Ahí detrás. Bueno, pues os dejo con esta espectacular vista. Gracias. 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 Gracias.